¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo subir? El otro día conseguí el último disco que me faltaba como grupo de One Direction y dije, la tengo que hacer. Sí, para los que no os gusta este tipo de música podéis cerrar el vídeo, no pasa nada, ya volveréis otro día, pero ya sabéis que yo escucho de todo y este grupo a mí me gustaba. Así que comenzaremos con el primer disco de estudio que sacaron tras participar en el X Factor, que no ganaron, pero que consiguieron esa carrera discográfica y ser un grupo vendedor máximo. Este primer disco se llamaba Up All Night y tengo la versión estándar, como he dicho que me faltaba uno y era este, no tenía el primero, así que lo conseguí hace poco de segunda mano. Y aquí lo tenéis. Para los que os interese os voy a ir diciendo dónde me lo compré cada uno de ellos y el precio, porque casi todos me los compré a un precio muy barato. Este me lo compré en Zex por 3€ y estaba en bastante buenas condiciones. Bueno, pues este primer disco sonaba para mí, creo que música muy fresca, muy sencilla de escuchar, muy consumible, muy pop. Y de este disco, que aquí los tenemos los chicos corriendo por la playa, ahí está el tracklist. Me quedo con Up All Night, la canción que da el nombre al disco, con Everything About You y con Stole My Heart. El tema que cierra esta versión estándar. Veámoslo por dentro. El aviso que he dado al principio es que, la verdad, yo siempre digo que hay tiempo para escuchar de todo. Música más profunda, música más comercial, música más juvenil. Yo la verdad es que tengo 28 años y lo sigo escuchando. O sea, es que me da igual lo que digan. Vamos a verlo por dentro. Tenemos las letras, dibujinchis y una foto individual de cada uno de ellos. La verdad que, bueno, esta colección es sencillita, ¿eh? No tengo todo, han sacado un montón de cosas y tienen un montón de versiones de los discos. Pero, hombre, a mí me gusta su música, pero tampoco soy mega fan. Y este es, aquí tenemos la foto de la contraportada. Y este es el primer disco. A ver, lo cerramos y lo guardamos por aquí. El segundo disco fue Take Me Home. Y yo tengo esta versión Gearbook limitada. Bueno, yo es la que compré. La compré en la FNAC a 4,99 de primera mano. Y, bueno, para hablaros del tracklist, esto iba pegado detrás, en la contraportada. Iba así pegado. Y yo lo despegué porque aquí, pues, tienen los créditos, las duraciones. Y me gustaba tenerlo suelto y lo tengo guardado. De este disco, me es complicado. Es que tiene 17 canciones y solo puedo coger 3. Pero me quedaría con Come On, Come On, con Still The One y con Life While We're Young. Son las tres canciones que más me gustan. Vamos a ver la galleta. A ver si ahora la puedo meter bien ahí. Aquí tenemos una foto y unos agradecimientos. Y me gusta muchísimo cómo se curran las ediciones físicas. Lo he dicho en más de una ocasión. Yo creo que los grupos que van dirigidos a un público más joven, quizás. Aquí están los agradecimientos individuales. Pues yo creo que se curran más las ediciones porque saben que ellos les dan más importancia, que les gustan las fotos, etc. Y eso a mí me gusta. Me parece que, no sé, ahora dicen la música física está muerta. Pero yo creo que si te curras unas ediciones físicas que merezcan la pena, pues la gente los comprará más. Por lo menos yo así lo hago. Ya sabéis que yo la música digital no me gusta. Llamarme Carca. Pero a mí me da la vida abrir el disco, ver todas las fotos. Y por eso este canal. En los que enseño siempre el disco. Como veis tiene bastantes hojas y está bastante chulo el formato. Vamos a meter esto aquí. Y este es el segundo disco. Después vino Midnight Memories, que yo creo que ellos ya estaban triunfando y estaban en lo más alto. Pero este disco les supuso estar todavía más. Sacaron dos singles que lo petaron, como son Best Song Ever y Story of My Life. Y creo que el disco estuvo ahí en el top. Mis canciones favoritas de este disco son Best Song Ever, Midnight Memories, el tema que le da nombre, y Happily. Aunque me quedo muchas fueras, que son 18 canciones. Vamos a verlo por dentro. Nuevamente yo me compré esta edición. Y me costó 4,99 en la FNAC. La verdad es que la FNAC, los discos de One Direction, si te esperabas un poco, luego siempre los acaban a 4,99. En esta ocasión tenemos apartado individual de cada uno de ellos. Comen casi todos los discos. Y a mí eso me encanta. Me encanta que le den protagonismo a todos. Y también porque yo a veces confundo los nombres de ellos. Más o menos los tengo controlados. Sobre todo Shane, que es el primero que se fue. Pero no está de más, me gusta. Además ahora todos ellos están sacando sus proyectos en solitario, así que habrá que echarles un ojo. Aquí tenemos fotos de fans españolas, por eso es la edición de España. Dos hojas. Y aquí pues nuevamente fotos de ellos. Me gusta también que es como un libro de recuerdos de un viaje. El anterior, este también. Y es original, cuanto menos. Y aquí están los agradecimientos de cada uno de ellos. A ver, que no me deje ninguna página. Aquí algunas fotinchismas. Los créditos. Los agradecimientos comunes. Y ya termina el disco con la contraportada. Después sacaron su cuarto disco, que tenía el nombre súper original de 4Four. Y bueno, también tengo esta versión, que nuevamente me costó 4.99 en la FNAC. Y como veis, aquí pone edición limitada con fotos exclusivas de fans españolas. Este disco tenía 16 temas. Y de ellos yo me voy a quedar con Where Broken Hearts Go. Que desde la primera escucha fue mi favorita. Con Girl Almighty. Creo que se dice así, Almighty. Y por último, me ha costado muchísimo, pero me quedo con At My Age. Que si he dicho que Where Do Broken Hearts Go era mi favorita desde la primera escucha. Finalmente, tras el tiempo, esta última, la que cierra el disco, es mi favorita. Tiene como un toque de tasca. De, no sé, tan fiestera. Tan diferente. Que me ha terminado conquistando. Me gusta muchísimo esa canción. Vamos a sacar la galleta. Vamos a ver ahora si la meto bien. La galleta otra vez en el hueco. Muy bien. Y vamos a ver. Aquí fotos individuales. La verdad que como veis es que da gusto que se cubren así las ediciones. Estas son las fotos de las fans españolas. Y este disco la verdad que al principio me sorprendió un poco. Dije, no sé yo si me gusta, pero luego ha necesitado más escuchas que quizá el resto. Pero bueno, es un buen disco. Y aquí termina. Les enseñaba antes la edición deluxe. Y ahora, pues bueno, también tengo la edición sencilla. Es la única que tengo en dos versiones. Y la verdad que os tengo que contar que por qué la tengo tan bien. Porque no contenía nada nuevo. Es menos deluxe que la otra. Pero me compré la otra por 4,99. Y esta, un día en oferta, en la FNAC, valía 0,75. Y dije, pues bueno, pues tengo las dos versiones. Tenía pues menos temas. Tenía 12. Pero bueno, os lo enseño también. La galleta es la misma. Y lo que contenía era... A ver, no sé si se va a ver bien en este tiro. Contenía un póster así. Y este que es la portada. Y luego os voy a enseñar el libreto. Aunque... Vamos a ver si lo cierro bien. Aunque son las mismas fotos. Pero en un formato más reducido. ¿Veis? Las fotos son las mismas. Pero en un formato recogídico. Y esta es la versión estándar. Que os la iba a enseñar antes. Y se me ha olvidado que la tenía. Así que os la enseño ahora. Y por último... Bueno... Al acabar la promoción de este disco... Sain Malik decide abandonar el grupo. Y el resto saca Midi in the A.M. Esa es la versión deluxe. Que contenía 17 temas. Y de este disco me quedo con Perfect. Con Temporary Fix. Y con Never Know. Ha sido difícil. Y este disco... Si he dicho que el anterior tampoco entraba a la primera. Este tampoco. Os lo puedo decir. Al principio dije han bajado de calidad. Sin embargo luego cuando lo he ido repasando. Y lo he ido escuchando más. Me costaba un poco hasta decidir las canciones que más me gustaban. Creo que es más... Lineal. Que no tiene tantas canciones igual. Que en los otros ya dices. Pues ya no me gustan. Pero quizás tampoco tantos puntos álgidos como el otro. No lo sé. En esta ocasión traía las letras. Algo que me gustó mucho. Porque normalmente no las traía. Y nuevamente pues... Ahondan mucho en darle importancia a cada uno de ellos. Con fotos individuales. Aquí tenemos algunas grupales. Mira que es difícil. Es formato libro pero es difícil. Y nuevamente da gusto. Da gusto una versión tan chula. Y se veía venir que después de este disco cada uno se iría en solitario. Y es una pena. Pero bueno. Cada grupo tiene su vida y hasta aquí duró la de One Direction. Y nada. Aquí ahora voy a hacer como siempre mi top. Ha sido complicado. Pero bueno. En el quinto lugar voy a dejar... Take Me Home. Finalmente se ha quedado en este puesto. Me gusta mucho el disco. Pero se queda ahí. En el último lugar. En cuarto lugar voy a dejar... Maybe in the A.M. Perdón. En tercer lugar voy a dejar... Four. Cuatro. En segundo lugar voy a dejar... Up All Night. Y mi disco favorito es... Midnight Memories. Yo creo que tal y como hablaba al principio... Ya lo dejaba caer. Y nada más. Esta es la colección de One Direction. Como digo... Hay música para todos. Y en este canal va a haber cabida para todo. Tengo pensado un vídeo. Remember. Total. Que vamos. Os va a encantar. Muy vintage todo. Así que nada. Si os ha gustado esta colección... Le podéis dar manita arriba. Os podéis suscribir... Para no perderos ningún vídeo de este canal. Podéis dejarme lo que queráis en la sección de comentarios. Y os dejaré las redes sociales en la cajita de descripción. Nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!